Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. A las afueras de la Corte Sur de Nueva York se aglomeran personas las cuales exigen la condena para el exmandatario Juan Orlando Hernández. Pero también se hace presente la defensa de Hough, la cual no está de acuerdo con el trato y las diferencias que han surgido para el expresidente ya que piden que se le considere toda la ayuda que Hernández prestó al país norteamericano. Mientras que estuvo en el poder, poder que ahora está oscuro y sin validez al comprobar que el exmandatario era el que estaba al mando de una red criminal. Más, sin embargo, Raymond Colón emite ciertas irregularidades luego de declarar que este juicio lo tienen perdido. Juan Orlando Hernández declaró no ser culpable de los tres cargos que se le imputan en Estados Unidos, narcotráfico, posesión de armas pesadas y conspiración para la posesión del armamento. La defensa del expresidente hondureño denunció que le han dado tratamiento de prisionero de guerra y anunció que citarán a declarar a expresidentes de Estados Unidos. Porque estuvieron con él cuando ellos querían algo de él. Ahora que él necesita su apoyo deben estar aquí para apoyarlo y declarar. Yo sé que algunas veces ellos van a tratar de evadir las órdenes judiciales, pero en este caso sería bien importante que los jefes de Estado de Estados Unidos vengan a apoyarlo porque era su aliado principal. La Fiscalía de Manhattan asegura que Hernández recibió millones de dólares de cárteles de la droga para financiar sus campañas y que abusó de su poder para evitar el arresto de narcotraficantes. Hernández niega las acusaciones, pero su hermano Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua en 2021 por el mismo delito. A las afueras del tribunal, hondureños residentes en Nueva York piden justicia. Se da a conocer los nexos ocultos de las amistades que por muchas veces ha negado el exmandatario Juan Orlando Hernández, alias Hox. Tras verificar dichos vínculos que ha tenido el expresidente, expresando su inocencia de todos los cargos y pruebas que poseen en su contra, tanto como la Fiscalía y la Corte del Distrito Sur de Nueva York. También en pocos meses estarán en libertad socios de los líderes del cartel Los Valle Valle. En imágenes se aprecia el gran vínculo de Hox con Miguel Arnulfo Valle, festejando con mucha alegría. El exagente de la Agencia de Administración de Control de Drogas, DEA, Steve Ballou, una imagen correspondiente al Mundial de Sudáfrica 2010, donde aparece el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández con Miguel Arnulfo Valle, narcotraficante de Copán que purga una larga condena de 25 años de prisión en Estados Unidos, junto a su hermano Luis Alonso Valle. El exagente trabajó en varios casos de narcotráfico entre los años 2013 y 2018. Durante nuestras investigaciones tuvimos múltiples fuentes, que consideramos creíbles, que decían que el hermano del expresidente, Tony Hernández, recibiría sobornos de los carteles en nombre de aquel para permitirles continuar operando en el país, dijo Ballou. Según indicó, fue el mismo capo hondureño el que les mostró la fotografía donde aparecía abrazado con el expresidente hondureño durante el Mundial de Sudáfrica 2010. En los apuntes que se conservan de este interrogatorio, hechos a puño y letra del exagente, se indica si el presidente estaba presente cuando hablaron de 7.000 kilos. Miguel Valle afirmó que el presidente sabía que ellos eran narcotraficantes en Honduras. Cuando el presidente estaba considerando la extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos, recibimos información de los Valle, los Montes y los Cachiros, además de otras organizaciones. Estaban uniendo recursos para derribar el helicóptero del presidente cuando estuviera a bordo, señaló el exagente de la DEA. Así fue la captura de los líderes del cartel Valle Valle, donde se aprecia el despliegue de las fuerzas especiales del Estado en dicha aprehensión. Y en menos de tres años estarán libres de nuevo, lo cual, y tienen todo bajo control, ya que desde la prisión manejan la estructura de su clan llamado Los Valle Valle. Los hermanos José Alonso y Miguel Arnulfo Valle Valle. Dicha captura se concretó como producto de un seguimiento que, según los uniformados, daban al supuesto jefe de la banda de narcotraficantes de nombre Miguel Arnulfo Valle Valle. En la captura de los hermanos Valle, operación realizada en el marco de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional de Honduras, FUSINA, un destacamento de la Fuerza Especial de la Policía Nacional, Tigres, contando con la colaboración de la Oficina de Administración y Control de Drogas, DEA, capturó a los hermanos Valle en las zonas montañosas del departamento de Copán. En esta misiva se da a conocer a los cuatro testigos claves para el juicio en contra de Juan Orlando Hernández, los cuales han sido confidenciales tras las pruebas que ha presentado la Fiscalía, el cual es un documento con más de 90 páginas que se usará en contra del imputado, donde en la Corte Sur de Nueva York será enjuiciado y sentenciado en juicio conjunto con el jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. Traigo cuatro testigos, está enterrado en vida ya el pobre Juan Orlando Hernández, un exalcalde, un policía y dos narcos. El primer testigo es identificado por los fiscales como CW1, cuyo nombre es Mario Guillermo Mejía Vargas, un exoficial de la Policía Nacional que se entregó voluntariamente a la justicia de Estados Unidos en el 2016 y que se declaró culpable de los cargos, pero llegó a un arreglo para colaborar. Mejía Vargas, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía de Estados Unidos, trabajó muy de cerca con el agente Mauricio Hernández Pineda para proteger los envíos de cocaína de Juan Antonio Tony Hernández y el capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Según el documento, Hernández Pineda, llevó a Mejía Vargas a la casa de Tony Hernández en Tegucigalpa y mientras estaba ahí, observó en la habitación de huéspedes un armario lleno de fajos de 20 dólares que fueron envueltos de la misma manera que los sobornos que había recibido anteriormente a cambio de brindar protección y seguridad a los cargamentos. Según el testigo es Alexander Chandiardón, identificado en el proceso como CW2. Chandiardón fue el alcalde del Paraíso Copán entre 2006 y 2014 y está involucrado en una mega conspiración de tráfico de drogas. La gente de Gase voluntariamente a Estados Unidos comenzó a cooperar con los fiscales y a desenredar toda una maraña que salpica políticos y exdiputados en el cobro de sobornos. La documentación indica que Ardón en 2009 desembolsó una fuerte suma de dinero a tres diputados del Congreso Nacional para asegurar la elección de Juan Orlando Hernández como presidente de ese poder del Estado. De Pedro E.B. 2, Alexander Hernández sobornada con éxito a los congresistas. Juan Orlando Hernández lo llamó para agradecerle. En la llamada, Juan Orlando Hernández manifestó que él estaba disponible para cualquier favor que pudiera necesitar. Suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.